Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la piel escamosa. Bueno, la piel escamosa se refiere al término a una condición en la que la piel se vuelve seca, áspera y que se descama. Hay varias razones por las que la piel puede volverse escamosa. Pueden variar las causas. Desde condiciones temporales hasta problemas crónicos. Veamos algunas de las posibles causas. Se queda en la piel. La falta de humedad en el aire. La exposición exagerada al agua caliente. El uso excesivo de jabones fuertes. O bien la falta de hidratación. Todo eso puede provocar se queda en la piel. Lo que a su vez puede hacer que se vuelva escamosa. Presencia de dermatitis. La dermatitis es una inflamación de la piel. Que puede causar enrojecimiento, picazón y descamación. Puede ser causada por irritantes o por alergias. O condiciones como la dermatitis atópica. O sea, a saber. Puede haber presencia de psoriasis. La psoriasis es una enfermedad autoinmune. Cuando el sistema inmune desde luego está fragilizado. Puede dar lugar a que aparezca la psoriasis. Entonces la psoriasis es una enfermedad autoinmune. Que provoca un crecimiento rápido de las células de la piel. Lo que resulta en parches gruesos y escamosos. Puede haber también hongos. Infecciones fúngicas. Como la tiña. Que puede causar la escamación de la piel. Especialmente en áreas cálidas y húmedas. Eczema también. Conocido como dermatitis atópica. Es una afección crónica de la piel. Que puede causar sequedad, picazón y descamación. Pudiera ser que sea por exposición al sol. Una exposición excesiva al sol. Sin protección. Eso puede llevar a la descamación de la piel. Especialmente si hay quemaduras solares. Esa es una de las causas. Hay que identificar. También. Cómo. Darnos cuenta, ¿no? De que es este tipo de padecimiento. Cuáles son los síntomas. Cuáles son los signos. Bueno, analicemos. La misma descamación, ¿no? Es un síntoma clave de la piel escamosa. Se pueden notar pequeñas partículas. De piel seca. Y suelta. En la superficie. Sequedad. La piel escamosa tiende a ser seca y áspera al tacto. Puede sentirse tirante, deshidratada. Enrojecimiento también. Eso depende de la causa. La piel escamosa puede ir acompañada de enrojecimiento. Especialmente si hay inflamación. O sea, también puede haber inflamación. Picazón. Picazón. La piel seca. La piel escamosa a menudo provoca picazón. Pero rascarse puede empeorar la condición. Y aumenta el riesgo de una infección. Se ve como una apariencia agrietada. En caso de sequedad extrema la piel. Puede agrietarse. Lo que puede ser doloroso. Y eso también aumenta la susceptibilidad a infecciones. Presencia de parches o placas. Si es que en algunas condiciones como la psoriasis, la piel escamosa puede aparecer en parches o placas que tienen un aspecto más grueso, más elevado. Se observan cambios en el color de la piel. En algunos casos, la piel escamosa puede tener cambios en el color. O sea, se puede ver pálida, se puede ver enrojecida. Y hay sensibilidad al tacto. La piel escamosa a menudo es sensible al tacto. Especialmente, pues si hay inflamación o si hay irritación. Importante todo esto, ¿no? Para determinar. Hay más síntomas, claro. Hay sensación de calor. La piel escamosa a menudo puede ir acompañada de una sensación de calor. Especialmente en las áreas inflamadas. Pueden presentarse ampollas o fisuras. En algunas condiciones como la dermatitis de contacto puede formarse ampollas o fisuras en la piel. Eso causa molestias adicionales. Hay engrosamiento de la piel. En casos ya crónicos, la piel afectada puede volverse más gruesa y desarrollar una apariencia más rugosa. Pueden presentarse cambios en las uñas. En condiciones como la psoriasis, las uñas también pueden verse afectadas. Muestran cambios como surcos, decoloración o engrosamiento. Pueden presentarse zonas de sangrado. La piel escamosa, especialmente en casos de psoriasis o eczema severo, pueden provocar la ruptura de pequeños vasos sanguíneos. Bueno, eso es el resultado de las áreas de sangrado. Pueden aparecer escamas plateadas en la psoriasis. Las escamas suelen tener un aspecto plateado. Se pueden acumular en capas sobre la piel. En fin, ahora hay que ver las causas, ¿no? Es importante determinar el padecimiento y conocer sus características a detalle para poder hacer la formulación adecuada con las plantas y utilizar las acciones terapéuticas correctas. Las causas también juegan un papel muy importante porque de esta manera nos enteramos cómo es que adquirimos el padecimiento. Por sequedad, ya vimos, ¿no? Puede haber falta de humedad en el ambiente. O bien hay gente que se expone mucho al agua caliente. Sus jabones muy fuertes, ¿no? O no se hidrata. La persona a veces no se hidrata. Eso contribuye a la sequedad de la piel. Puede llegar a provocar la descamación. Y bueno, las reacciones alérgicas también, ¿no? Contacto con alérgenos. Pueden ser de ciertos alimentos, de algunos productos químicos o algunos materiales. Eso desencadena una respuesta alérgica en la piel. Y sí llega a provocar síntomas como la descamación. Esas reacciones inmunológicas también, ¿no? Sí, que el sistema inmune esté muy descuidado, muy debilitado. Pues hace poca protección nula. Y entonces sí, se presentan incluso infecciones en la piel. Hay un padecimiento que se llama pitiresis rosada. Es una afección de la piel causada. Aún no se determina bien, ¿no? Pero que comienza con una lesión más grande, seguida de lesiones más pequeñas. Se llama pitiresis rosada. Pueden ser también los cambios hormonales. Sí, como los experimentados durante el embarazo o la menopausia. Eso puede contribuir a la piel seca y escamosa. O bien que la persona tenga algunas condiciones médicas subyacentes. Hipotiroidismo. O bien también pueden ser deficiencias nutricionales. Eso contribuye a la piel escamosa. Sí, hay diferentes situaciones, ¿no? Padecimientos. Son varios. Pero bueno, principalmente lo que hay que hacer es fortalecerse, ¿no? Porque a veces hay incluso sarna, ¿no? Es una infección cutánea que es causada por ácaros. Pequeños aráneos que se introducen en la piel. Provocan picazón intensa, enrojecimiento, descamación. También puede ser por neurodermatitis. Una afección en la que la picación crónica lleva cambios en la piel como engrosamientos y descamación. Exposición a productos químicos agresivos también es una causa. El contacto constante con productos químicos fuertes, como detergentes o solventes, eso contribuye a la irritación y descamación de la piel. Otro punto en el que hay que poner mucha atención es en efectos secundarios de medicamentos. Algunos fármacos pueden tener como efecto secundario la sequedad de la piel y la descamación. Bueno, hay que ver los factores. También hay que analizarlos, muy importante. Hay sequedad a veces. Hay falta de humedad en el aire. O el uso excesivo, ya vimos, de productos que eliminan los aceites naturales de la piel, solo provoca sequedad. A su vez contribuye a la descamación. Y sí, hay que puntualizar lo de las infecciones fúngicas, porque también los hongos pueden ser responsables, como la tiña, ¿no? De la afectación a la piel, causan picazón y descamación. Hay que ver la higiene, también hay que revisar la higiene, ¿no? El uso excesivo de agua caliente, de jabones fuertes, o la falta de una rutina de cuidado de la piel, pues contribuyen a la sequedad, a la descamación. La edad, llegamos al punto. La piel tiende a volverse más seca con la edad, lo que puede aumentar la propensión a la descamación. Enfermedades sistémicas también. Diabetes, ¿no? Enfermedades autoinmunes, pues afectan la salud de la piel. Eso contribuye a la descamación. Pues igual hay que ir observando, incluyendo, algunos cuidados, ¿no? Para las personas que padecen de piel escamosa. Una hidratación regular es buena. Mantener la piel bien hidratada. Usar algunos cremas naturales o aceites naturales después del baño. Preferiblemente cuando la piel aún está ligeramente húmeda, para que se selle la humedad. Los baños deben ser cortos y templados, si hay que limitar la duración de los baños, para evitar la pérdida excesiva de humedad de la piel. Además, pues se recomienda utilizar, en lugar de agua caliente o atemplada. Se pueden utilizar incluso, en entornos muy secos, como durante el invierno o en áreas con baja humedad, el uso de humedificadores en el hogar puede ayudar a mantener la piel hidratada. Ahora, le agregamos los cocimientos de plantas, nuestros tés, para que funcione más eficientemente. Igual la ropa que tiene que ser adecuada, ¿no? Hay que optar por ropa suave, transpirable. Hay que evitar materiales ásperos que puedan irritar la piel. Hay que evitar rascarse, ¿no? Sí, la picazón es común en casos de piel escamosa. Pero rascarse puede empeorar la condición y así aumenta el riesgo de infección. Hay que tratar de evitar rascarse. Utilizamos aceites naturales, ¿no? Y nos funciona bien, porque la picazón aumenta cuando la piel está reseca, ¿no? Entonces, podemos utilizar exactamente algunos aceites vegetales. Y sobre todo utilizar protección solar. Hay algunos productos naturistas excelentes para proteger las... Protegernos del sol, ¿no? Porque la piel escamosa, pues, si se expone al sol, va peor. Hay que utilizar protector solar para evitar daños adicionales. Que son causados por la emisión de rayos UV. Ropa protectora también. Sí. En condiciones climáticas extremas, como frío intenso o el sol fuerte. Hay que considerar usar ropa protectora para resguardar la piel. Y ni qué decir, ¿no? También hay que ir a una dieta más balanceada y más equilibrada. Que esté rica en nutrientes. Eso contribuye a la salud de la piel. Hay que asegurarnos de obtener suficientes vitaminas y minerales. Especialmente aquellos que están relacionados con la salud de la piel. La vitamina A, la vitamina C, la vitamina E. Eso es muy importante, ¿no? Que la persona también participe para recuperar pronto su salud en la piel. Puede haber consecuencias. Mejor atendernos, ¿no? Porque varía, ¿no? Según la causa subyacente, según la gravedad del problema. Pero bueno, lo que hay que evitar exactamente que aparezcan las consecuencias de no atendernos. Porque eso hay que resolverlo. Hay que contenerlo para que no nos abrume con las consecuencias. Vamos al corte, regresamos. Bien, habrá que atender adecuadamente cuando se presente la piel escamosa. Porque no hacerlo puede tener varias consecuencias. Claro, varían según la causa subyacente. Según la gravedad del problema. Pero bueno, en general. Puede haber un aumento de la irritación. También, si la piel escamosa suele ir acompañada de sequedad, puede volverse más propensa a la irritación. La falta de atención puede llevar a un aumento de la irritación. Lo que a su vez puede empeorar la descamación y causar molestias. También como consecuencia son las infecciones secundarias. Las cánceres de la piel escamosa puede provocar pequeñas abrasiones. Eso aumenta el riesgo de infecciones bacterianas o fúngicas. Las bacterias y hongos pueden ingresar a través de las grietas de la piel. Y entonces causan infecciones secundarias. Puede la falta de atención causar deterioro de la barrera cutánea. La piel tiene una barrera natural que la protege contra la pérdida de humedad o la entrada de sustancias dañinas. La piel escamosa puede indicar un deterioro de esta barrera. Esto puede aumentar la sensibilidad de la piel y puede exponerla a más daños. Otra consecuencia es el dolor y las molestias. La piel seca, la piel escamosa puede volverse áspera, dolorosa. Especialmente no si hay fisuras o hay grietas. Esto afecta la calidad de vida. Y por supuesto que causa molestias cotidianas. Otra consecuencia es la aparición de cicatrices. Si la piel escamosa se vuelve crónica. Eso puede ser, ¿no? Que se vuelva crónica. Y no se trata. Especialmente en condiciones como las psoriasis. Pueden formarse placas gruesas y escamosas que pueden dejar cicatrices permanentes. El no atender también puede tener en consecuencia un impacto emocional. Las condiciones de la piel pueden afectar significativamente incluso la salud emocional y la calidad de vida. Una incomodidad física. A veces, pues, la apariencia visible de la piel afectada y la posible picazón constante, pues, tiene un efecto negativo en el bienestar emocional. Otra consecuencia es la limitación en la movilidad. En casos de piel escamosa en áreas articulares, como en la psoriasis, en las articulaciones, puede haber limitaciones en la movilidad debido al dolor y la inflamación. También, otra consecuencia es las complicaciones de las condiciones que están subyacentes. Si la piel escamosa es un síntoma de una condición subyacente, como, por ejemplo, una enfermedad autoinmune o una infección. La falta de tratamiento puede permitir que la condición que subyace progrese y cause complicaciones adicionales en otros órganos o en otros sistemas del cuerpo. Puede haber cambios en la pigmentación, es otra consecuencia. En algunas condiciones, como el líquen plano, la piel escamosa, puede llevar a cambios en la pigmentación. Van a resultar unas manchas más oscuras o más claras. Hay descenso en la autoestima, en la confianza, ¿no? La presencia visible de los problemas cutáneos, claro, especialmente en las áreas visibles. Afecta la autoestima, afecta la confianza en sí mismo. Hay incomodidad. Hay incomodidad con la apariencia física, eso tiene un impacto muy significativo en la salud mental. Se pueden formar úlceras, cuidado con esto. En los casos más severos, más graves de la piel seca y escamosa, Y en personas mayores o en aquellas con condiciones crónicas, puede haber un mayor riesgo de desarrollar úlceras en la piel. Y eso ya se complica, ¿no? Puede requerir tratamientos muy especializados. Hay dificultad para conciliar el sueño, porque hay una picazón intensa, ¿no? Que está asociada con la piel escamosa. Durante la noche da más picor. Eso interfiere con el sueño. Y nos va a llevar a problemas de insomnio. Bueno, todo esto puede ser una consecuencia que desde luego podemos evitar. Si es que utilizamos los recursos adecuados y correctos, plantas medicinales y suplementos, se lo he indicado. Vamos a escuchar. Vera Félix está con nosotros, que nos platique más. Adelante, Vera, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues podemos utilizar suplementos para atender, pues, estas cuestiones de la piel. Pues en la cual, bueno, siempre hay alguna afectación. Y hay veces que por el sistema inmune o por otras cuestiones, pues, la piel se ve afectada y siempre, pues, va a estar reseca. Va a haber también, pues, todas estas grietas, como en el caso de la psoriasis, que, bueno, pues, afecta mucho a la persona y que siempre debe de tener la parte afectada. Debe de estar hidratada para que no tenga, pues, este picor, el dolor o que también empiece a sangrar. Entonces, podemos hacer el uso de suplementos para atender este tipo de cuestiones. Y una de ellas es la glucosamina. La glucosamina, pues, en forma de suplementos que se ha utilizado ya desde hace mucho tiempo. De hecho, ya más o menos se ha ocupado desde hace más de 50 años. Y que muchos médicos extranjeros lo utilizaban para atender las articulaciones. Lo ocupaban en forma de inyecciones, en forma intravenosa. Y más o menos como en el año 1970, pues, se empezó a utilizar ya en forma de suplementos para atender, pues, muchas cuestiones de las articulaciones y de la piel. Entonces, se ha utilizado para, no solamente para este tipo de casos, sino también para evitar a que se vaya desgastando las articulaciones. Y se pueda tratar, pues, muchas enfermedades con este suplemento. Y, bueno, pues, hemos visto también que la glucosamina, pues, es tomada a menudo por los deportistas. Que, bueno, pues, tienen la función en el organismo, en el movimiento, ¿verdad? Para amortiguar los impactos. Y también para suavizar ese roce de las articulaciones. Que, bueno, vemos que las articulaciones, pues, están acolchonadas por los fluidos que trae. Y también por el cartílago que ya va rodeando toda la articulación. Ya con el paso del tiempo, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, se va desgastando, se va haciendo más finita esta parte. Y es por esa razón que se tiene esta fricción. Se tiene dolor. Se tiene rigidez. Inclusive, la persona que llega a tener desgaste ya del cartílago, pues, no puede caminar. Y siempre trae hinchada en las rodillas. Entonces, hacemos el uso de este suplemento, que es la glucosamina, para que se vaya aumentando el cartílago. Que vaya ayudando también a ese líquido que rodea las articulaciones. Porque nuestro organismo es inteligente. Y al momento de estar tomando, pues, estos suplementos, pues, ayuda también a que vaya segregando esta lubricación en las articulaciones. Y así mismo, pues, usted pueda tener, pues, un mejor movimiento, que pueda atender también estos padecimientos. Y al momento de utilizar el suplemento, que es la glucosamina, bueno, pues, ayuda bastante también. Porque tiene grandes antioxidantes que mejoran bastante los ojos. En las personas que llegan a tener glaucoma, que tienen también cataratas. Se utiliza bastante desde hace mucho tiempo para ese tipo de afecciones. Y así mismo, bueno, pues, ayudan también a tratar todo el tejido conjuntivo. Que, bueno, pues, hablamos de las articulaciones, también de los ligamentos. Para que, bueno, pues, usted pueda estar mejor. ¿En qué otros casos se puede utilizar? En este padecimiento crónico degenerativo, que es una enfermedad autoinmune, como es la esclerosis múltiple. En este tipo de padecimiento se utiliza con mayor eficacia. Que vemos en este padecimiento, que hay un daño en la vaina de la mielina. Esta vaina, que es la cubierta protectora, que rodea las neuronas. Y cuando está cubierta, pues, si se ve afectada, pues, va dañando los nervios. Todos esos impulsos nerviosos, pues, van disminuyendo. O hay veces que se llegan a detener. Entonces, empieza a haber inflamación. Todo esto va ocurriendo también por el sistema inmune. Que, pues, ya no está protegiendo a la persona. Y que todo lo contrario, pues, se está afectando. Entonces, pues, hay muchos síntomas cuando se llegan a tener ya afectaciones en la persona por esclerosis múltiple. Que empiezan a tener, pues, pérdida del equilibrio. Estos espasmos en los músculos se dan cuenta también porque hay entumecimiento o sensación anormal en muchas zonas del cuerpo. Tienen mucha dificultad para caminar, para mover los brazos, para mover las piernas. Ya no tienen buena coordinación. Ya esos movimientos que son pequeños ya no los pueden hacer. Empieza a haber debilidad en todo el cuerpo. Entonces, en este tipo de casos que llegan a tener también el estreñimiento, pues, debemos utilizar este suplemento que es la glucosamina para atender todos estos síntomas. Como también les daña los ojos, de verdad que les ayuda bastante para cuando tienen esas molestias. Y sobre todo también en los pacientes que tienen artritis reumatoide. En estos pacientes, pues, no solamente se dañan las articulaciones, sino también los ojos. Siempre los tienen resecos. Tienden a tener también bastante dificultad para caminar. La circulación también se ve afectada. Entonces, en este tipo de casos también ayuda en conjunto a tener todos estos síntomas. Y de verdad que, bueno, pues, es excelente para este tipo de casos. Sobre todo también cuando se tiene, pues, este hormigueo. Entonces, usamos suplementos que tengan esta función que sea antiinflamatoria, que proteja también las venas. Que mejore también la circulación. Y todo esto va a ayudar bastante para proteger igualmente tanto articulaciones como la vista. Y todo esto lo va a hacer, pues, este suplemento que es la glucosamina, Rodrigo. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos atendiendo, desde luego, la piel que está áspera, que está escamosa, que está seca, que se agrieta, ¿no? Que la persona, pues, ya lleva tiempo así. No ha logrado resolverlo. Pero, bueno, vamos a usar un tratamiento integral, completo. Principalmente, pues, esto se resuelve al interior. Cosméticos, cremas, ungüentos, bueno, son elementos que alivian, ¿no? Pero no resuelven. Ya vimos que los problemas, muchas de las veces, tienen que ver con otro tipo de situaciones, como el sistema inmune, que está muy fragilizado. Hay que fortalecerlo. Primero, utilizamos demulcentes para la piel. Sí, son acciones terapéuticas que, básicamente, son acciones evitar que haya imperfecciones en la piel, haciendo muchas mejoras circulatorias, desde luego elevando el sistema inmune. Claro, las plantas también nutren, por lo tanto, tenemos que agregar plantas nutritivas, pero nutrientes muy especiales que tienen las plantas, que podemos nosotros ser muy directos, ¿no? Podemos utilizar plantas que sean nutrientes para la piel, que es la que está carente de estos nutrientes y que por eso está fragilizada y, por lo tanto, su aspecto es, a veces, bastante, pues, desagradable. Hay que mejorarlo bastante, sobre todo, utilizar plantas antioxidantes, ¿no? Que no se vea vegetada la piel, que se vea fresca, que se vea lo sana, que se vea bien, ¿no? Grata a la vista, porque ahí se nos nota la salud también. Entonces, utilizamos plantas y suplementos que tienen el propósito bien definido, bien directo, de atender este padecimiento, solicitando su fórmula herbal y con gusto yo elaboro su fórmula. Me ayuda bastante que me proporcione un correo electrónico, porque de esta manera, una vez terminada de elaborar la fórmula, pues, de inmediato se envía, para que no haya tardanzas. Bien, la fórmula que nosotros elaboramos aquí en el transcurso del programa, la colocamos directamente a nuestra página, para que de esta manera usted pueda tener acceso a fórmulas que, si la necesita, ahí están totalmente disponibles. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmulas, o bien, puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea, para que le llegue también, en tiempo breve, directo hasta su casa. De esta manera, evita tardanzas y además conviene, porque el envío en fleta no tiene costo. Así que, es una manera muy sencilla de que usted puede tener las fórmulas que requiera, en el tiempo que usted lo requiera, siempre a la mano. La página, entonces, para que la visite, vamos tomando nota, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de Internet, puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel, o también puede comunicarse a través de Facebook con El Ángel de tu Salud, México. El Ángel de tu Salud, México. Y bien, este programa tiene repetición a las nueve de la noche. Los puede escuchar a nueve de la noche, la repetición, le doy a la página para que esté atento, www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Nuevamente, www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda al volaria, es asistencia para venta por catálogo, ventas con entrega a domicilio, y bueno, le dan sus fórmulas en este teléfono que le indico. Anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Tienda en Texcoco, Texcoco Estado de México, tienda autorizada. Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, coronel a centro, entre Fai Pedro de Ganti y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral, en Texcoco Estado de México, frente a Coppel. Teléfono anotamos, 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76, tienda en Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anota el teléfono, para más informes, 55 51 62 51 21, nuevamente, 55 51 62 51 21, metro cercano, metro Pino Suárez. Tienda autorizada también, en Ciudad de México, en Anillo de Circunvalación, en la Merced. Anotamos bien los datos, Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra del Mercado de los Dulces, anota el teléfono, 55 54 91 16 81, 55 54 91 16 81, tienda en Huipulco, esto es en la Ciudad de México, en Huipulco, dirección tienda autorizada, encalzada de trampa, número 4450, local de Coloria San Lorenzo, Huipulco, en frente de un VIPS, a cuadra y media de la estación del Tren Ligero, estación Huipulco, la atención es de lunes a sábado, y el teléfono, anotamos, 55 55 73 74 90, 55 55 73 74 90, tienda también, en el Palado del Metro Zapata, avenida Universidad, número 790, sota 1 local 13, repito de nuevo, avenida Universidad, número 790, sota 1 local 13, Palado del Metro Zapata, Correa Santa Cruz, a Toyac, anota el teléfono, 55 56 04 60 95, 55 56 04 60 95, son los teléfonos de nuestros patrocinadores, bueno, momento de elaborar ya nuestra formulación, cuando se presenta la piel escamosa, signos y síntomas, partículas de piel seca y suelta en la superficie de la piel, la piel escamosa tiende a ser seca y áspera al tacto, puede sentirse tirante y deshidratada, presencia de enrojecimiento, presencia de enrojecimiento, especialmente si hay inflamación, picazón, apariencia agrietada, parches o placas que tienen un aspecto más grueso y elevado, cambios en el color como palidez o enrojecimiento, sensibilidad al tacto, sensación de calor, especialmente en áreas inflamadas, presencia de ampollas o fisuras en la piel, o engorosamiento de la piel, bien, la fórmula entonces, plantas que se van a ocupar, suelda con suelda, así se llama, suelda con suelda, castañar bravo, rosa de castilla, espinocilla, manzanilla polen, sábila, nuevamente, suelda con suelda, castañar bravo, rosa de castilla, espinocilla, manzanilla polen, sábila, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera con un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tomarla como agua de uso, ahora, suplementos, bueno, también podemos utilizar, un aceite de germen de trigo, para, humedecer, las áreas que están, presentando esta, característica, ¿no? Esa, escamación se queda, agrietamiento y demás, mantener siempre húmedas, estas áreas, podemos utilizar también el té, el cocimiento, para hacer, compresas, que es mojar en un trapo absorbente, como una toalla de manos, algo así, y colocar, estando caliente el té, pero sin quemar, en las áreas donde, hay más inflamación e irritación, bien, ahora, suplementos, los suplementos son los siguientes, betacaroteno con vitamina A, frángula con trionina, prorina con coral, glucosamina, nuevamente, betacaroteno con vitamina A, frángula con trionina, prorina con coral, glucosamina, glucosamina, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, se toman antes de cada alimento, suplemento adicional, elixir que contenga, noni, elixir que contenga, noni, clave 1807, clave 1807, se toman un vasito de desficador, en la mañana levantarse, y otro vasito de desficador, antes de acostarse, diariamente, la forma está completa, vamos al corte, regresamos, bien, me preguntan acerca, de que otro aceite, se puede utilizar, puede utilizar muy bien, el aceite de sidro, así se llama aceite de sidro, aceite de sábila, bueno, que sea natural, nada más, el aceite de sidro, es muy recomendable, también, nada más se aplica, cada vez que, pues se ponga seca el área, se puede aplicar, sin ningún problema, y da muy buen resultado, bien, continuamos, entonces, vamos a dar asesoría volaria, a las personas que nos llaman, envía telefónica, si es de que iniciamos, buenos días, con quien hablo, buenos días, doctor Rodrigo, a la orden, con quien tengo el gusto, mi nombre es, José Monzón, bueno, a tus órdenes, adelante, te escucho, bueno, le doy mis datos, sí, por favor, bueno, mi peso, 72 kilogramos, sí, mi estatura, es 1, 1, 60, sí, y mi edad, es 71 años, sí, correcto, adelante, te escucho, qué tienes, bueno, lo principal, número uno, es el colon inmecable, ese colon inmecable, ya es recurrente, ya es crónico, digamos, sí, después de esto, tengo quistes, en el riñón izquierdo, sí, después, tengo quistes en el epididimo, quistes en el epididimo, sí, y, bueno, son, también, bueno, son problemas gástricos, este, gases, las grasas, me hacen daño, me, 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 tiene dolor en la parte baja de la espalda, y, al levantar de todas las mañanas, me molesta, los intestinos, el colon, sí, eso sería lo principal, doctor, está bien, pues, vamos a buscar la solución, por favor, seguro, bien, primeramente, utilizamos chuchu pastel, así que vamos anotando, chuchu pastel, caprifolio, lanchichinole, mollote, guapilla, calaguala, excelente, fue lo siguiente, chuchu pastel, caprifolio, lanchichinole, mollote, guapilla, calaguala, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma después de cada alimento, los suplementos, los siguientes, arándano azul, clorofila natural, hongo linsi, abrojo amarillo, abrojo amarillo, mencionamos de nuevo, arándano azul, clorofila, hongo linsi, abrojo amarillo, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Georgina Mora, doctor. Georgina Mora, adelante, te escucho. Mire, me hice un ultrasonido de abdomen completo, el día 4 de noviembre, y el viernes 20, bueno, este viernes pasado, viernes 24, me dieron los resultados, y entre ellos está, que hay una muestra de litiasis vesicular, donde el mayor de ellos, mide 20 milímetros en su eje mayor, pero se desplaza libremente, pues la litiasis vesicular, creo que es lo biliar, y estas cosas de cálculos biliar. Piedras, no tienes piedras en la vesícula. Y también salió un probable mioma, que al parecer involucra más del 45% del miometrio, entonces de ninguna de las dos cosas reportadas, he tenido malestar o síntomas o algo, pero bueno, por algo salió. También tengo resistencia a la insulina, y no me lo dijeron, pero creo que debo tener también síndrome metabólico. También salió en otro estudio, que tengo bradicardia sinusal. Sí. Y este, es lo único que tengo. ¿Qué edad tienes? 41 años. ¿Cuánto pesas? 93 kilos. 93 kilos. ¿Tu estatura? 93 kilos. Sí. Estatura mido 1,61. Bueno. Vamos entonces a hacer la fórmula. Anotamos entonces. Necesitamos guamis. Guaje cereal, borraja, acahuá, acahuá, acahual, regalicia, regalicia también, noni morinda, Entonces la fórmula consta de guamis, guaje cereal, borraja, acahual, regalicia, noni morinda. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. ¿Suplementos entonces ahora? Utilizamos lecitina de soya, isoflavonas de soya también, trébol rojo, cachanes. Menciono, lecitina de soya, isoflavonas de soya, trébol rojo, cachanes. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía también, Vera Félix, muchas gracias por tu participación. Gracias a ti Rodrigo, que estén bien todos. Me despido con una frase de Víctor Hugo. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.